¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí ya en el jueguete, jueguete que te vete. Han pasado muchos días desde que no grabo, la verdad, y pasarán muchos más días cuando sea el siguiente. Así que nada, básicamente vamos a continuar, ya estamos en el día del partido frente al Valencia. Ya sabéis que no voy a subir la moral y la química de los jugadores. He hecho las ofertas que había hecho, hemos fichado a Ansu Fati. Me preguntó alguno, solo que claro, vosotros lo estaréis viendo el 10 de enero, pero me lo preguntasteis a lo mejor el 23 de diciembre, porque había dejado muchos vídeos grabados por Navidad y demás, ¿cómo se suben las flechitas estas y la química? Pues aquí le das a vídeo gratis o, pues aquí le das impulsos, básicamente. No tiene, no tiene ninguna, no sé. ¡Oh! Villarejo está lesionado. Pues vamos a cambiar a Villarejo. Y aquí está Cielman. Así que nada, Villarejo, te vas para allá. Y vamos a seguir dándole con este mismo equipo. Está todo curado. Le he dado a entrenar el otro día, que sin querer me metí y le di. Tengo, ya veis, mogollón de moneditas para que sigan creciendo. Pero solo vamos a darle lo inicial. Ya nos ha bajado el dinerito, habéis visto ahí como antes de cambiar de pantalla ya cambió el dinerito. Y básicamente vamos a esperar que no nos salte el anuncio típico. Tenemos mejor equipo que ellos. Tenemos a nuestro querido Kanai, que se le hemos vendido. Y a Asensio. A Asensio no nos la líes. Nosotros te hemos cuidado muy bien. Pues sí, nos ha saltado el anuncio. Así que chicos, lo he visto. Y vamos a darle al partidito. Lukita Zidane vuelve a la titularidad después de un año entero sin jugar. Y nada, no podemos esperar mucho a cosa de él. Y la parte está como cansadito. Vamos a quitar la musiquita. Y vamos a ver si conseguimos ponernos líderes con una victoria. Pero si te ha quitado musiquita. Y vamos a ver. Por ahora, poco chance. No he visto, no he revisado esto. ¿Veis? Campillo no puede estar tirando esto. Va a ser Van de Beek. Y Omar, lanzador de penaltis. Vamos a dársela a Rubio, que esta temporada ya es diferente. Y, uh, Rafa Martínez, 87 de capitán. Martín, Hollam. ¿Se lo podemos dar a... ¿A quién? Vamos a dárselo a Martínez. ¿Qué lanza ahí? Los penaltis. Uy, los penaltis. Los corners. Muy bien. Uy, Asensio. Nuestro querido Asensio, que no nos la lie. Por favor. Campillo. Le vuelve a Guedes. Guedes se la da a Asensio. Asensio que la puede centrar. Que juega de extremo. No, no. Maxi Gómez nos mete gol. Esta temporada ya os dije. No quiero poner la química para arriba. Pim, pam. No sé luego lo que haré, pero... De primeras no quiero. No quiero... Tal. Estoy preparando otra serie. A ver cuándo la saco adelante. Que es empezar con un segunda. Ver cuánto tardo solo con canteranos. Solo voy a subir los canteranos al máximo. Lo del potencial de la cantera al máximo. Y lo de los entrenamientos. Es mi objetivo mejorar esas dos estructuras sin empezar nada de la temporada. Y a ver si se puede lograr algo bueno solo con canteranos. Que básicamente es lo que he hecho aquí. Al final han pasado tres temporadas para conseguir esta plantillota. Y es mi objetivo. Lugo. Estoy ahí desde hace un mes viendo vídeos y demás de esto de los regalos gratis y todo eso. Voy a empezar con el Lugo. Ya os lo adelanto. No sé si ya habré empezado. Yo creo que no habré empezado. Con Dogbia. No. Gol de con Dogbia. Qué desastre, tío. Nos están ganando ahí bien. No estamos teniendo ninguna opción de ataque. Me sorprende. Pero es fácilmente creíble. Está jugando mejor Rubio que Holland. Vamos a poner a un campillo aquí. Vamos a meter a Fabián. Y así. Vamos a poner esto así. A ver qué pasa, chicos. Martin no está jugando muy bien. Vamos a cambiarlo. Ponemos a Díaz. Y ya está. Prefiero a Fabián antes que a Odental en este caso. Por darle un poquito más de ataque. Pero bueno. No pasa nada, chicos. No siempre se puede ganar. Es un rival que nos lo va a poner difícil. A ver quién remata ahí. Golito de Rubio. Golito de Rubio para ponernos 2-1. A ver si esto funciona. Y vaya, cambio de cámara. ¿Por qué he quitado eso? Era una repetición bastante fail, yo creo. Con Dogbia se va. Entra Mitchell. Y vamos a ver. Vamos a ver si logramos algo bueno, bonito y barato. Ellos están más cansados que nosotros. Mirad a Asensio. 70. De hecho sale. Entra Jason. Jason. Vamos para allá. A ver. Faulista. Chiesa. Ruiz. Venga, ¿se la podéis quitar a Kana? No, 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 no. Uf, Maxi Gómez. Es celtista, tenía que ser. Para que nos la liase. Vamos a ver. Minuto 80. Nos cae a nosotros. Barre Netzea. Armer. Armer. Uuuh, qué regate a Jason. Buen centro para Omar. Omar, ¿puedes meter? No puede meter Omar. Se le interrumpió. Yo creo que hay un poquito Van de Beek. Le molestó. Qué pena, ¿eh? Era una muy buena opción. Asistencia de Armer. Advertencia para Kana. Es que Kana, tío. Deja de golpear. Que me vas a lesionar alguno. Tiro libre. Va a tirarlo Fabián Ruiz. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién remata? No remata. Penalti. Tenemos penalti. A ver, con los cambios que he hecho. No puedo, no puedo ver. ¿Quién lo va a tirar? Rubio. Rubio. Golito de Rubio. Va a empezar el partidito. Vamos ahí. Qué buena, qué buena. Logramos remontar. No sé si gracias a los cambios o a qué. Pero logramos remontar. Va a tirar Van de Beek. Porque como hice el cambio de posición. Me ha fallado eso, ¿eh? Minuto 85. Tiene opción Jason. Jason la centra. Y... Uf. Maxi. 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 Casi nos la lía, Maxi. Vamos, Fabián Ruiz. Veis, sabía yo que Fabián era buena opción. Campillo. Campillo se intenta ir. Qué bajito es Campillo. La tira Campillo. No tenías que haber tirado Campillo. Campillo. Dátela a Omar. Que Omar hace tiki-taka. Pum. Gol. Vale, 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 vale. Minuto 92. 93. Y nos vamos a ir al final del partido con un empate. No nos logramos poner líderes con victoria. Pero bueno. No está mal el partidito. Un Valencia siempre es un rival complicado. Le hemos vendido a nuestro mejor asistente. Que era Marco Asensio. Pero bueno. Tenemos ahí el recambio. Ha subido las palmas. El Villarreal. Bueno. Estos resultados ya son un poco más intrascendentes. En el sentido de que... Joder. De cara al resto de temporada. Reinier firma por nosotros. Pasar al equipo suplente. Descendido al equipo suplente. Y nada. Yo creo que... De traspasos... No sé cuánto va el objetivo. El objetivo va en cuatro. Me quedan tres años para el resto. No me voy a... No me voy a agobiar. Ni mucho menos. Pero bueno. Ya los vendré todos en... En... ¿Cómo se llama esto? En el mercado invernal. Vamos a darle a continuar. No queremos por ahora vender más jugadores. Ni fichar más jugadores. Pero bueno. Real Sociedad. Betis. Levante. No voy a poner en ningún momento ni a Ansu Fati. Ni a Reinier. Pero bueno. Bufo dental, eh. Es que medios centros no debo vender. Pero... 88 millones. Mira. Si me das 120... 120 millones. Todo para ti. Rechazada, hombre. Hombre, que rechazada. O dental se queda en caza. Vamos a ver. Tengo 25. Y de suplentes. A ver. Valoración. Es que tengo mucho mejores que Ansu Fati. Que Reinier. ¿Qué queréis que os diga? Si os voy a entrenar y mejoráis, pues vale. Pero bueno. Aparte, no juego con extremos. Queremos... ¿Puedo acceder a algún jugador? Pero no me voy a agobiar en ese punto. Entrenamiento. ¿Cuántos días nos quedan? Nos quedan 5 días. Así que nada. Continuemos para bingo. Real Madrid-Barcelona. Gana en el partido. El Atlético de Madrid pierde frente al Barcelona. Oferta de traspasos retirada. Ya lo sabía. Vamos a darle un momento a plantilla. El Madrid quiere ficharme algo sí o sí, eh. No tengo... Están descontentos algunos. Es normal. No van a jugar por ahora. Y... Del equipo suplente tengo alguna oferta. No tengo ninguna oferta. Pero bueno. Reinier. Te hemos fichado ahí y tal. Nah. Vamos a continuar. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Vamos, vamos, vamos. Finalizar sorteo. Me toque contra... Este es mi sorteo. Sí, contra el Arsenal. Bayern y Paris Saint-Germain. No, contra el Marsella. Olympique de Marsella. Bueno, grupo bastante complicado. Con el Arsenal y con... Bueno, con todos en verdad. Porque el Olympique de Marsella también es un equipo bastante complicadete. Nadie es... Soy yo el... El rival fácil. De nombre. De nombre. Vamos a ver si logramos. En las 0-0 me han hecho algo. Porque pararme a las 0-0... No sé, eh. Muy raro este... Paramiento de... De esto. Vamos a darle a entrenar. Vamos a darle moneditas. Vamos a ver vídeo. A ver si mejoran bastante Reinier y Ansu Fati. Si mejoran bastante igual. Hasta me planteo cambiar la disposición del equipo. De primero o no. Mira, sube Soberón. Bastante bien. Vamos a darle a las moneditas. A ver, a ver, a ver. Vamos ahí el entrenamiento. Soberón no sube apenas en este entrenamiento. Me toca ahí un poquillo la moral. Mira, Agustín Martínez parece que va a subir. Y el resto del equipo. Denis Sam parece que también puede subir ahora. Y no sé. El resto, nada. Van de Beek es una pena que no pueda subir ahí. Y el resto están ya parades. Ni Lukita Zidane ni nada. Necesitaba un portero ahí bastante chulo. Ansu Fati no sube nada. Y no sé si Reinier tampoco. Bueno, pues se van a quedar con las ganas. Vamos a ver vídeo. Visto el vídeo. Que era de un jueguito ahí de coches. Tenía buena pinta como tuneaban los coches, la verdad. Y ahí se nos va a quedar. No me voy a molestar mucho. No había ahí ninguno muy próximo. Había uno para subir, pero no sube. Que es Agustín Martínez. A ver si Odental termina de subir. Y concretamos un 90 ahí de suplente de medio centro. Y nos tocará ya partido frente al Osasuna. Vamos a ver cómo está mi equipito. Estamos ya en hora de partido. Morey lesionado. Pues una pena, chico. Tampoco te iba a poner... Tampoco te iba a poner. Ya está aquí Villarejo. De hecho, vamos a poner a Thielman. Que es mejor que Luquita Zidane. Luquita Zidane ya desdeñado al equipo de los megasuplentes. Vale. Tenemos todo el equipo bien. Descansado. Martín también está ahí y tal. Vamos a darle directamente a jugar. Yo no entiendo por qué Rubio tiene tan mal. No lo entiendo. Molesto porque no se le incluye más en el primer equipo. Pero si estás jugando todo ahora mismo. Porque su entrenador no cumplió. Bueno, pues amigo. A veces no se logra eso. Ya está. No te rayes. ¿Vale? ¿No? Vale, 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 vale. A ver, que ya se me había terminado la musiquita. Vamos a ver. Empezamos partidito. A ver si logramos la victoria. Ojito que el Barcelona ya está líder en solitario con 9 puntos. Tenemos que tratar de cambiar eso. Tenemos que tratar de cambiar esto. El objetivo de este año principalmente es la Champions League. ¿Vale? Es el objetivo marcado por nosotros mismos. Y a ver, ellos están algo más cansadetes. Deberíamos tener alguna opción más. No he revisado la disposición de las instrucciones. Porque ¿qué hace Campillo tirando esto? Tenía que ser Van de Beek. Es que no me fastidies, Campillo. No la sabes ni centrar. Cago en amar. Vamos a ver ahí Van de Beek. Vamos a cambiar eso porque si no nos la van a liar. Nos la van a liar y no nos gusta que nos la líen. Ahí. Y lanzador de penaltis. Bueno, eso ya me da igual. Vamos a quitar a Campillo de esto. Y vamos a poner... A Van de Beek. Venga. Voy a poner a Van de Beek. Que el año pasado no nos fue mal con Van de Beek de... De Capitano, ¿eh? ¿Quién puse en el partido anterior? Que también fue bastante bien. Rafa Martínez, creo. ¡Ojito! ¡Vaya centro de Armer para Rubio! ¡Ay, Rubio, alarguero! ¿Le vuelve a caer? No. ¡Vaya centro! ¡Vaya centro de Armer desde su casa, eh! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojete! ¡Ojete! ¡Qué buen centro, eh! Para ponérsela a Rubio. Minuto 44. Solo hemos tenido una muy buena opción. Se va a finalizar el primer tiempo, yo creo. Sí. Efectivamente. Terminamos el primer tiempo. Y... Vamos allá. Vamos a darle a Continuarem. ¿Qué ha pasado ahí? ¿El árbitro se había ido al baño a echar un meao? ¿O qué pasa? Eh... ¿Nos van a meter gol? No. No nos pueden meter gol. A ver... No. 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 ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo? Me metes ese gol de cabeza desde el área. ¡Ay, ay, 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 ay! Villarejo. ¿Cómo no me paras eso? Amigo. Amigo mío. Barrenechea. El... Barrenechea de siempre. Fuera. Coño la madre. Y Joran, ¿qué pasa? ¿Que este año no estás ahí a tope o qué pasa? Vamos a meter a Martínez. Vamos a darle minutitos a Martínez. Creo yo. Y Campillo tampoco se está luciendo mucho, eh. Campillo. Campillo. Llevamos dos cambios. Dos cambios. Necesarios. Seguramente. Vamos a ver ahí. Si logramos tener alguna opción. Realmente por cansancio deberíamos tener alguna opción. A ver. A ver. Agustín Martínez. Joé, Fernández. ¿No vamos a tener ninguna opción nosotros o qué? Penalty. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Advertencia para Armer. Y no puedo... Nada, nada. Falla. Falla lo. Torro. Torro. Vaya fail de vídeo. Buah. No me lo puedo fucking creer. Vamos a meter a Fabián Ruiz. Y vamos a quitar a Campillo que está jugando mal. Ahora Díaz es el que está jugando mal. Estupendo y maravilloso. Van de Beek. Uh, Agustín Martínez tira muy bien las faltas. Ojito, eh. Vamos a ver si tenemos alguna opción. Rafa Martínez. Tenemos muchos Martínez en el equipo. Rafa Martínez, Agustín Martínez y... David Martínez. No hay ningún Emilio Martínez que este soy yo. Pero bueno. Vida. Coris. Robar el balón. 2-0, tío. Es que cómo me puede ganar el Osasuna. El Osasuna es mi bestia negra, eh. Me eliminó dos años, creo que fue, de la Copa del Rey. Manda huevos, eh. Manda huevos. Manda huevos. Díaz no levanta cabeza. Agustín Martínez, pues, una mierda penchada en un palo. Y nada. Nos vamos con una derrotita. Eh... Sin química. No hay... No hay equipo. Vaya... Vaya falta Omar. Que aún encima, como ven las lesiones... No tengo cambios. No puedo hacer cambios. No... No puedo hacer nada. Vamos a poner esto así. Joder. Es que es rubio en este partido. 6-8. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Vale. Sigue tirando Agustín Martínez. Me cago en la mar. Me lesionan a Omar, tío. ¿Cómo me lesionas a Omar? Y... Y... Y tiran la falta y no hubo peligro en la falta. Vete a la mierda, hombre. Que le damos mil vueltas a estos equipos, tío. Sin química no hay equipo. Comprobao. Sin química no hay equipo, tío. Sin química no hay equipo. Yo es que me flipa esto de este juego, tío. Pero bueno. Son cosas que pasan. Ya está. Vamos a ver. Tengo tres puntos de manager. Vamos a tratar de invertirlos en algo. Coste de descuento de sesiones adicionales. Vamos a darle aquí. Casi me cuesta una monedita menos. El... El entrenar un poquito más. A ver. ¿Cuánto me cuesta ahora? Nada, no ha sido efectivo. Cago en la mar, macho. Vamos a terminar la jornada muy mal, ¿eh? Tranquilamente de décimos o algo así. Muy, muy mal. Vete por ahí. Y... Y voy a ir cortando el vídeo por aquí. Omar le sufre. La junta es reacción. Periodo breve de traspasos. No quiero fichar a nadie. Vamos a Juventud. A la Juventud. ¿Hay algún portero? No hay ningún portero. Así que no me interesáis ninguno. Bueno, puedo fichar alguno para venderlo. A ver. ¿Qué me sale de aquí? Nada. Malos jugadores. Yo creo que he tenido buena suerte en algunos. Y ya está. Porque tuve ahí esa racha de muy buenos jugadores. ¿Cómo? Nah. Traspasos. Ahí está. Paso a la siguiente jornadita. Se enfrentaron el Atlético de Madrid en horas bajas, ¿eh? Perdió contra el Barça y contra el Real Madrid por bastante. Por bastante. Vamos a llevarnos aquí un par de milloncetes. Aceptamos. Y listo. Vamos a darle hasta llegar al siguiente partido. Entrenamos. Y ya lo dejo por aquí. Firma por el Leganés. Me parece bien. ¿Puedo entrenar? Yo creo que no podré entrenar. Me falta un día. Me falta un día que nos enfrentaremos contra... ¿Quién era? No me acuerdo. El Levante. El Levante. No estamos aún tal. Entrenamiento. A mí es lo que comentarás a mi equipo. Mi equipo. Mi equipo. Mi equipo. Chicos. Mi equipo. Mi equipo. Eh. Mi Celtiña. Vamos ahí. Trato de subir la química con ese... 60 de táctico. Pero si no fluye, no fluye. Chicos. Agustín Martínez sube ahí. Me parece... Me parece correcto. Mira. Ahora me ha puesto una monedita menos el... El entrenamiento. Me faltan dos niveles más por subir. Entonces me bajarán dos moneditas más. Está claro, ¿no? Vale. Eso ya me da igual. Vemos... Visto el vídeo. Vamos a ver cómo resulta esto. Se me ha ido un poquito largo al final el vídeo. Pero bueno. No pasa nada. Eh... No sube apenas nadie. Rubio quizá en el siguiente entrenamiento. En el siguiente vídeo. Suba ahí. Pero bueno. Uh. Ha subido ahí. ¿Quién ha subido? Odental a 90. Bien. 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 Odental. Fally Hill parece que puede llegar a subir. Yo sé. Uh. Moray sigue ahí lesionado. Fabián Ruiz ya se ha estancao. Don Iván de Bec. Está cerca, ¿eh? Don Iván de Bec puede que suba. Ojito. Pensé que no. Pero puede que suba. Bueno, chicos. Voy a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido con mis derrotas. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis.